Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright. Y ustedes si les gusta lo ven con imágenes allá en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright, ¿bien? Así que sabiendo eso, comencemos con la parte 1. Esperen que arreglo la luz. Ahí, bueno. Mariela no puede tener cerca a su bebé recién nacida, le cuento. Bueno, Mariela se ve que está embarazada, así que le da la noticia a su marido Antonio de que van a ser papás. Entonces se empiezan a alegrar y, bueno, empiezan a emocionarse, van a ser papás y, bueno. Pasa un tiempo después y Antonio, la pareja de Mariela, trabaja de abogado. Entonces se ve que está llevando muy bien el caso, ¿bien? Y está empezando a trabajar más en su estudio, donde... Bueno, en el estudio de abogacías, ¿por qué? Porque, bueno, como ahora viene su bebé en camino, tienen que trabajar más y, bueno, hacer las cosas bien para poder tener un dinero extra, ¿no? Y con eso ir comprando las cosas a la bebé. Bueno, así que el jefe de Antonio está súper contento porque lo ve como que mejor en ese tema. Lo que está pasando ahora es que, bueno, está Mariela, la madre, y viene la suegra de Mariela. Y ahí le dan un libro a Mariela y empiezan a mirar las cunas. O sea, están todos muy contentos. Pero después en la noche se ve que a Mariela le empezó a dar como... No sé, sintió algo feo en la panza. Así que la lleva Antonio al hospital. Cuando la lleva al hospital, la nena ya tiene que nacer. Al parecer no lleva ni siete meses en la panza, pero viene prematura. Entonces, para que la nena venga bien, la van a hacer nacer por cesárea y que no haya ningún inconveniente. Y aparte de esto, ya que viene prematura, se puede evitar otros problemas. Así que, bueno, se llevan a la... Mariela está y la hacen cesárea y la bebé nace. Cuando la bebé nace, vuelven todos a la casa. Ya está Mariela, Antonio, están la madre de Mariela, Antonio, la familia, ¿no? Ya que nació el bebé. Y se ve que Mariela se quiere ir a encerrar al cuarto. Está muy cansada, ¿bien? Se va a encerrar al cuarto. En la noche se ve que Antonio le quiere llevar a la nena a Mariela, ya que no la ha cargado. Y ella solo le pide que le aleje la niña de ella, que no la quiere ni ver porque la va a lastimar. Así que se la lleva. Se ve que al otro día también, en la tarde, la nena estaba con hambre, estaba llorando. Y Mariela solo estaba así, ¡sáquenme a la nena, sáquenme a la nena! En vez de darle de comer, ¿entienden? Entonces, bueno, se ve que al parecer esta chabona no quiere a la niña de la nena y todo esto es lo que está pasando. Bueno, después de unos días, Antonio le prepara una cena a Mariela, pero él se tiene que ir a trabajar. Y, bueno, Mariela le pide a Antonio a ver si no se puede llevar a la bebé al trabajo, porque ella sabe perfectamente que no la quiere y que la va a lastimar. Entonces, Antonio le dice, bueno, si es así, me la llevo. Cuando se la lleva Antonio a la bebé al trabajo, ya al jefe no le empieza a gustar nada. Pero Antonio le dice que no se preocupe, que va a seguir llevando el caso y se va a presentar a los juzgados y va a hacer todo como corresponde. La bebé no va a molestar y el jefe le dice, bueno, te la vamos a dejar, pero trata de solucionar esto porque acá no es una guardería. Y bueno, entonces ya empiezan los problemas. Quien ver en qué termina todo esto, véanse la parte 2 y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata el capítulo y ustedes si les gusta, lo ven con imágenes allá en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 2. Corren a Antonio del trabajo por llevar a su bebé a la oficina. Les cuento, bueno, Mariela habla con su madre y le cuenta que ella siente que va a lastimar a la hija. La madre de Isabel, una madre jamás lastimaría a una hija. Pero el tema es esto, que no saben qué le pasa, porque ella esperaba a la bebé con mucho amor y ahora de la nada ya no la quiere, no la quiere cargar. Mariela está viendo que en la parte 2, en el capítulo, Antonio es el que la cuida y todo y ella llora porque ve que Antonio sí la quiere. Y bueno, ella intenta cargarla a la bebé, pero por más que intenta, no puede, porque sabe que la va a lastimar. Antonio le pide que la cargue y ella no es capaz. Bueno, al otro día Antonio va a su trabajo y otra vez se tiene que llevar a la bebé. Y Pamela es ex de Antonio. Se ve que hace años, cuando eran jóvenes, ellos fueron novios. Entonces ahora dio la casualidad que este señor estaba trabajando en los juzgados, ¿no? Vieron que es abogado y trabaja en las oficinas para el jefe. Justo este jefe lleva al cliente y Pamela justo iba ahí a ver si no podía llevar el caso y dio la casualidad que se cruzó con el ex. Y bueno, y acá Antonio le dice que sí, que va a llevar el caso de ella. Pero bueno, el jefe le pide a Antonio que solucione el tema del bebé y que no vaya a faltar al juzgado porque es muy importante. Si él lo gana, puede quedar muy bien posicionado. Por lo que, bueno, Antonio tenía que presentar dos casos. Les cuento. Está el caso de Pamela, pero anterior al caso de Pamela, en la parte 1 que yo no les conté, el jefe le había dado tipo unos expedientes para que él lo pueda llevar el juzgado, ¿bien? Donde hacen juicio y todo. Se ve que se presentó a los juzgados con la niña y al jefe no le gustó para nada y le pidió que se retire que va a llevar él el caso. Bueno, después de que lleva el caso, perdón, ni la hacía el otro día. Después de que lleva el caso, tipo a las horas, el jefe va con Antonio y lo hace decidir. Dice, no puede ser que te hayas presentado a uno juzgado con una niña que tú tenías que llevar el caso y no lo llevaste. Así que tienes que decidir entre la bebé o el trabajo. Y quiere una respuesta ahora mismo. Y obviamente Antonio decide quedarse con la nena, ¿no? Y decide retirarse y queda despedido. Bueno, como quedó detenido, Pamela desvincula a esta empresa, al jefe de Antonio. Lo desvincula y le pide a Antonio a ver si no puede llevar su caso, tipo, en un tema aparte, ¿no? Que ella no tenga que ir a la oficina, sino que, bueno, que se lo lleve él ya que ella cree que él es muy buen abogado y aparte que se quiere como acercar a él porque es el ex, ¿entiende? Pero bueno, así que bueno, empiezan a utilizar la casa como en el departamento se ve que lleva a los clientes este chabón y solo lleva a Pamela. Por lo que la administradora del departamento se lo prohíbe y le dice que no puede estar trayendo que seguramente hay delincuentes porque hay gente que ayuda que, bueno, pero hay delincuentes también, ¿entiendes? Entonces a la administradora del edificio no le gusta para nada. La madre de Antonio le pide compasión y no tienen compasión y le prohíben utilizar el edificio porque según la administradora, es un departamento solo para familia y no sé qué y bueno, el tema es que, bueno, Pamela y Antonio van a ver cómo llevar el caso lo van a llevar en otro lugar ya que no pueden hacerlo ahí pero el tema es que Pamela y Antonio están hablando del caso que ella va a llevar, bueno, Antonio cree que ella va a ganar el caso, ¿bien? pero tengo que decir una cosa, ¿bien? El tema de la bebé es el siguiente, que Antonio, ¿cómo va a ir al juzgado si su pareja no puede cuidar a la bebé, entienden? Y ahí están los problemas. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 2 y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe Yo les cuento qué trapa el capítulo y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright Sabiendo eso, comenzamos con la parte 3 Mariela abandona a su esposo y otra quiere robárselo Otra Pamela, ¿bien? Ya les cuento Bueno, Mariela sigue en depresión y no entiende por qué intenta querer a su hija pero ella no puede, por más que intenta no puede cargarla Dice que la va a lastimar y como siente que la va a lastimar le dice a Antonio que se va a ir de la casa y se va a ir de la vida de Antonio y de su hija Cuando se quiere ir, Antonio le dice que no que la ama y que van a tratar de llevar todo esto juntos, ¿bien? Él no la piensa abandonar Pero él sí le dice, mira, si quieres irte anda a lo de tu padre, pero no nos abandones Así que Mariela decide irse a vivir a la casa de los padres ¿Bien? Cuando Antonio lleva a Mariela con los padres se ve que creen los padres que a lo mejor él ya no la quiere, pero no es por eso sino simplemente porque es lo mejor para ella ¿Bien? Así que bueno, al otro día en la tarde se ve que Antonio vuelve a ver a Mariela y ahí el padre le agradece a él por estar siempre pendiente de su hija y de cuidarla Y le comenta que ya la hija va a ir a terapia cuando la hija Mariela va a terapia con la madre a lo mejor la pueden ayudar, ¿no? Y le terminan diciendo lo que ella tiene Lo que tiene esta chabona es depresión postparto Depresión postparto es cuando una mujer tipo da luz y bueno le viene esa depresión postparto que hay muchas personas que han sufrido eso mujeres, ¿no? Y lo que pasa es que cuando la bebé nace no los quieren antes de nacer los quieren, los aman pero ya cuando nacen de eso se trata no las pueden ni cargar ni ver ni siquiera la cara Pero bueno, se ve que cambiando de tema Antonio llevó el caso de Pamela y finalmente lo ganó Por lo que, bueno Pamela se ve que le tira como onda pero le aclara Antonio que no que él ama a su mujer, ¿no? Y bueno Pamela le dice a ver si pueden ser amigos y le desea lo mejor porque ella ya sabe que bueno, que tipo Antonio ama a Mariela Pero bueno, se ve que como ganaron el caso Pamela quiso se sacó una foto con Antonio y él siempre carga a la bebé Entonces tipo la subió a la red social y Pamela vio la foto y ahora Pamela cree que Antonio la está cambiando por otra porque subió la foto Pamela y puso esto ¿A poco no parecemos una familia y una con un bebé tan precioso una se vuelve mamá? Entonces claro cuando Mariela ve todo eso que Pamela subió la foto ella sabe perfectamente que Pamela es la ex entonces cree que la va a cambiar o algo y se pone a llorar y bueno ¿Quieren saber qué va a pasar con todo esto? Veanse la parte 4 y final de este capítulo y se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les cuento que trata el capítulo y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright sabiendo eso comenzamos con la parte 4 bueno Mariela recupera su instinto materno al ver grave a su bebé les cuento la madre de Antonio va a encarar a su hijo y le pregunta a ver por qué subió la foto con Pamela y puso lo que puso bien en el estado y acá bueno Antonio le comenta que no que en realidad no está pasando nada y que solo subió en esa foto porque Pamela se emocionó porque ganaron el caso pero en realidad todo esto es una confusión por lo que cuando Mariela le pregunta Antonio le dice todo esto y bueno Mariela llora pero le aclara que solamente son amigos y que no está pasando nada por lo que ellos vuelven a estar bien nunca se dejaron pero si ya se terminó el pleito ya que se aclaró bien bueno el tema es el siguiente ya Antonio no sabe qué hacer así que le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe para que Mariela pueda volver a amar a la hija y bueno ahí la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa y es encontrada por Antonio pero el padre de Mariela les cuento Antonio no puede usar su departamento para casos de abogados porque ya saben que la administradora se lo perdió así que están utilizando la casa de la madre de Mariela y del padre para llevar los casos pero el padre Mariela tiene un amigo que necesita ser atendido por un buen abogado así que bueno va el amigo del padre Mariela y se junta con Antonio en la casa de los padres ya que en su departamento no puede utilizarlo y ahí este chabón le dice que si gana el caso puede salir muy bien posicionado se puede llevar mucho dinero y aparte se puede poner su propio buffet entonces es una gran oportunidad pero el caso lo tiene que presentar ya mañana entonces Antonio no sabe cómo hacer porque Mariela no puede cargar al niño no lo puede cuidar acuérdense que sigue está yendo a terapia pero todavía no se ha recuperado del todo así que bueno este chabón toda la noche se estudia el caso el expediente y sin dormir sin nada y con el bebé en brazo pudo estudiar pero se ve que a la bebé le dio algo porque no podía respirar bien se la llevan al médico y el médico le dice que casi tiene muerte de cuna pero el bebé está bien no se preocupen que no les pasó nada por lo que bueno están todos los abogados el juez en los juzgados esperando a Antonio y Antonio no llega porque Antonio está con la bebé así que Mariela llama a Antonio o no sé si Antonio a Mariela Mariela llama a Antonio y le pregunta a ver dónde está que el padre y el amigo lo está esperando en el juzgado y le dice que no puede ir porque está con la bebé cuidándolo y entre el juzgado y la bebé prefiere a la bebé por lo que Mariela y la madre Mariela van corriendo a atender al hijo y por medio de esto así Antonio por presentarse gracias a Dios Mariela va y Antonio llega justo a tiempo creo que le quedaban como 5 minutos y no llegaba la parte contraria iba a ganar el caso ya que el abogado no se había presentado pero Antonio se presentó y lo ganó encima al caso bueno Mariela está en el hospital bien y ya está harta de todo esto y le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor la bebé esté bien y se ve que la Virgen de Guadalupe con su manto no sé qué hace bueno hace finalmente que Mariela ya pueda cargar a su bebé y finalmente la logra cargar bien después de un tiempo bueno Mariela se recupera con terapia y gracias a ayuda también de la Virgen de Guadalupe y Mariela y Antonio vuelven a vivir juntos bien ya los padres se van a vivir solos también Antonio y Mariela solos y su hija también y bueno ya Mariela ya la puede cargar y poco a poco va a poder llevar esa depresión postparto y poder cargar a la niña final extra todo esto bueno sí la pudo cargar a la niña y la pudo amar y pudo pudo más ella que la depresión postparto y ahí también el capítulo suscríbanse compartan el video activen la campanita si lo quieren ver sin que aparezca yo y con imágenes entran al canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes nada por tema de copyright así que digamos game over a este video un saludo